¡Hola cuerpos serranos! En el vídeo de hoy vais a ver que me he atrevido a hacerme un look a lo Kardashian Y sobre todo porque es un maquillaje que es bastante diferente al que yo suelo utilizar Sabéis que yo utilizo los labios en un color rojo mate La piel siempre muy fresca, con una BB cream muy clarita Y bueno pues he utilizado mucho bronzer, mucho contour Todo el maquillaje que he utilizado lo tengo en casa Ni siquiera tenía un labial de este color porque todos mis labiales son rojos Así que quedaos hasta el final para saber que es lo que he utilizado Espero que lo disfrutéis porque yo me lo he pasado super bien maquillándome Aún si bien he tardado casi una hora Pero bueno, sin más dilación ¡Empezamos! Voy a empezar por el rostro y lo primero que voy a hacer va a ser delimitar toda la zona de contouring y de iluminación Por un lado voy a utilizar este Amber Eye Corrector de Mary Kay Es un tono muy muy clarito, incluso más clarito que el de mi piel Ahora estoy un poco morena por el sol Así que voy allá Yo normalmente utilizo esto Kim Kardashian creo que utiliza bastante más Una de las cosas que he visto es que lleva incluso el corrector hacia aquí, hacia el final de la ceja Lo malo sabéis que es que se me está acabando Así que voy a coger otro corrector antes de continuar Este lo tengo nuevecito Lo encontré por fin El Camouflage Liquid de Catrice Y el tono es el Life Age en el 020 Espero que vaya bien Uy, es bastante diferente Bueno, da igual Así la piel se queda más amarillita El otro es más rosa Estoy empezando y ya la estoy liando Otra cosa con el corrector es que lo utiliza por aquí Por aquí también Y no sé si también lo hace por aquí Por aquí Bueno, voy a probar a hacerlo en la barbilla Vale, para el contour Voy a utilizar esta barrita de paladio Que es una mezcla de highlighter y contour Aquí ella dice que se hace el 3 Así que empezamos por aquí Seguimos por aquí Y esto lo llevamos hacia aquí ¿Veis? Es como un 3, más o menos Seguimos con la nariz Para hacerla más finita y hacerle sombra Después probablemente tenga que retocar No sé si se me olvida algo Y ahora sí, cojo la Beauty Blender Y vamos a difuminarlo todo A ver cómo queda esto Me sigo viendo bastante blanca Y de hecho Kim Kardashian O sus maquilladores Utilizan mucho bronceador Así que voy a hacer un poco de baking Y todo lo demás Lo voy a broncear Lo máximo que pueda Aquí Voy a coger una paleta Que ya os enseñé Que es esta de Freedom La Pro Blush En la que vienen 6 iluminadores Y un par de coloretes Contornos Uno es Bueno, son contornos Uno es como un dorado Y el otro es un poco más mate Así que voy a ir A por el mate Voy a poner esta parte más morenilla Esto lo voy a dejar un poco por aquí Porque he visto que últimamente Ya en los maquillajes Se ilumina esta zona Ella y las hermanas Nunca, nunca, nunca he salido así a la calle Nunca Bueno, así evidentemente no Pero con tanto maquillaje me refiero Ahora que creo que más o menos Ya le voy cogiendo forma al rostro Después vamos a quitar esto Me voy a ir a los ojos Voy a coger la paleta Naked One Que es la única Naked que tengo No me hace falta más Quiero decir que tengo otras paletas Pero de estas que cuestan 50 euros Pues solo una Y antes de aplicar cualquier sombra Voy a utilizar mi Shadow Insurance de Too Faced Que para mí es el mejor primer que hay Ya os he hablado de él en alguna ocasión Cuando lo probaron mi madre y mi hermana Se lo terminaron comprando Porque yo les decía Es que al día siguiente Te levantas igual Como recién maquillada Y vieron que era verdad Las maquillé Y se lo compraron también Esto lo que hace es que duren más las sombras Que bueno ya lo sabréis Que se vean más bonitas Y sobre todo que no se hagan los pliegues en el párpado Mientras que se va secando el primer Voy a definir un poquito las cejas Y en vez de utilizar lo que habitualmente utilizo Que es solamente el cepillito Me lo voy a aplicar con una sombra marrón oscura A ver como me queda esto Cada vez que os delineéis Las cejas O que las rellenéis Recordad que tiene que ser Un par de tonos menos Que el de vuestro pelito Y que debe ser A ser posible completamente mate Yo voy a alargar mi ceja un poco Lo que hace un poquito de sombra Voy a darle con el Brow Define de Mouac Vale y ahora sí Que se me va la cabeza Y no me maquillo los ojos Y voy a utilizar el tono Book o Bat De la paleta Naked One Para hacer el color de transición Por cierto que si os apetece Que os haga un maquillaje Para párpados caídos Solo tenéis que comentarlo Y ahora sí Voy con los tonos Un poquito más naranjas Que la hacen así Como que Muy Armenian look Como dice ella Que le gusta Y voy a utilizar Este naranjita Que es mate Para seguir con la transición Además le aporta Muchísima calidez Como ahora veréis Al ojo De hecho Este naranja También lo voy a pasar Un poquito Por debajo del ojo Estoy segura De que no estoy utilizando Siquiera los pinceles correctos Los tengo todos sucios Esto lo voy a difuminar Creo que casi me debería Haber quitado el baking Antes de maquillar abajo Pero bueno Como no estoy acostumbrada Seguro que me entendéis Y ahora me voy A la paleta de marrones Voy a este marroncito De aquí Uy Este de aquí Y este lo voy a pasar Sobre el final del ojo También llevándolo Un poquitín hacia arriba Y difuminando mucho Ya sabéis de sobra Que yo ni soy maquilladora Ni pretendo serlo Así que me maquillo Un poco a mi manera Y no estoy siguiendo Unos pasos Completamente correctos Me estoy dando cuenta De hecho Pero yo creo que El resultado va a ser Bastante chulo Bueno pues con este mismo color Lo que voy a hacer Va a ser También posar un poquito Por aquí abajo Y difuminarlo muy bien Para darle profundidad Al ojo Voy a terminar Con una sombra Más clarita En el párpado Y esa sombra Va a ser Esta vainilla De otra paleta De Freedom Cosmetics Que es la Pro 12 Audacious 3 Solo Pegadito aquí A las pestañas Tanto maquillaje Madre mía Bueno voy a retirar El baking Y ahora veo que hago Pues así de blanca Me he quedado Kim Tú no estás tan blanca Y ahora que tengo Esto Sí que voy a terminar El ojo Y lo voy a hacer Con negro Para alargar Mucho más la mirada Yo no tengo Pestañas postizas Y quiero agrandar Más el ojo Así que voy a posar Un poquito de negro Al final Voy a delinear La parte de arriba De las pestañas Por dentro Y en la parte de abajo Lo voy a rellenar De color vainilla Máscara de pestañas Y ahora sí Vamos a arreglar La cara En esta ocasión Voy a utilizar Este contour No sé si en realidad Son blush Pero tiene color De contour De paladio No sé ni qué número Tiene ni nada No viene nada Es este tono Ahora voy a echar También un poquito De colorete Que creo que va a ser Un tono Pichy Creo que voy a utilizar Este de aquí Que es como Un highlighter Colorete No sé Pero creo que tiene Un color súper bonito Ahora me voy a ir Con el highlighter Y voy a utilizar Este de aquí Que es muy cantoso Voy a utilizar Un poco de contour Aquí también De hecho ya ¿Por qué no? Me pinto los labios De este color Voy a ponerle un poquito De highlighter También Por aquí No sé Veo que falta algo Pero no sabría deciros Este de aquí arriba Que tiene brillito Yo creo que puede estar guay A ver Es un tono Es un tono más tierra E igual también Es muy bonito Sí Aquí tenía un punto De luz Que lo estoy tapando El caso es que Solamente tengo labiales rojos Chicas Así que Como ni siquiera Tengo un brillo Lo que voy a hacer Creo Es mezclar Un poquito Pero muy poquito Del color fix De Deli Plus Para darle Solamente Un tono rosa Más a los labios Porque creo que Han quedado muy marrones Así Solo un poquito Y a ver Si tuviera un brillo Que creo que No tengo tampoco Voy a utilizar La barrita esta De Elizabeth Arden Que es en Color rosita Que es como una vaselina Con color Vale Ahora yo creo que Ya hemos llegado A un término medio Bueno pues hasta aquí Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Ya como os he dicho Me lo he pasado súper bien Maquillándome Estaba muy perdida Pero bueno Creo que al final Lo he conseguido Resolver Ya sabéis que Kim Kardashian Desde hace ya Muchos años Es una figura Dentro del prototipo Bueno no sé si curvy Pero dentro del prototipo Body positive Por tener un cuerpo Diferente Un cuerpazo Pero bueno Un cuerpo diferente Al que estamos Acostumbrados En pasarela También hice hace un tiempo Un vídeo De Caitlyn Jenner Os lo voy a dejar Os lo voy a dejar Por aquí arriba Sobre su look Y nada Que si os ha gustado Por favor Dadle un like Muy grande A este vídeo Os mando un beso enorme Y que siempre 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 Por favor Llevéis los labios De rojo Que alegra Mucho más la cara Un besito Chao Chau Chau